El equipo sub-20 de la Alianza Petrolera, bajo la dirección de los profesores Óscar Berrío y Aldo de Huercio, se llevó una importante victoria en la fecha 14 de la Supercopa Juvenil al derrotar 2-0 al Juvenil de Cúcuta. Los goles que sellaron la victoria llegaron por parte de Sebastián Ardila y Julio España, quienes mostraron su habilidad y destreza en el campo. Con esta victoria, el equipo sub-20 de la Alianza Petrolera se acerca cada vez más a la clasificación para la siguiente fase del torneo. Los entrenadores Óscar Berrío y Aldo de Huercio han logrado formar un equipo sólido y comprometido, que lucha con determinación en cada partido. La entrega de los jóvenes jugadores ha sido destacable y su esfuerzo en el campo ha sido reconocido y aplaudido por la afición. Gracias a la dedicación, el esfuerzo y el talento de estos muchachos, la Alianza Petrolera Sub-20 se acerca cada vez más a sus objetivos en la Supercopa Juvenil.